De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, las reservas de gas en Colombia cayeron a su nivel más bajo y ya se encuentran entre 1.782 gigapies cúbicos al cierre de 2018, mientras que un año atrás registraba 3.896, lo que significó una disminución de 2,9%. El nivel actual representa reservas para los próximos nueve años y ocho meses, cibra que por primera vez en la historia está por debajo de los 10 años. Al depender de gas importado, perderíamos por primera vez en los últimos 40 años la autosuficiencia energética y adicional a eso, el riesgo de que el gas prácticamente se doble de precio. Diferente panorama para el petróleo que tuvo reservas por 1.958 millones de barriles para un crecimiento de 9,8%. La vida útil pasó a seis años y dos meses. El sector tendrá un aporte de 100 billones de pesos para el país en regalías, impuestos y dividendos.